antes del cierre de la ishote nintendo 3ds me hice con algunas joyas y esta es una de las mejores que vais a ver bienvenidos a mighty milky way el cual actualmente es los media así que vamos a jugar algo que ni siquiera debería tener o sea ello de los de way forward bien esta joya antes de mighty switchports existió mighty philip champs y mighty milky way ahí vamos mighty milky way es tu primera vez jugando a mighty milky way sí bienvenido a mighty milky way toca la pantalla de in táctil para continuar ves a esa chica verde con un traje espacial ella es luna tiene una tarea muy importante los detalles son clasificados pero parece que vas a ser voluntario para ayudar enhorabuena vamos a entrevistar con lo básico toca el planeta y hará un pulso al buen saltarlo de nuevo eso es para hacer un pulso en planeta hará que luna salte desde donde está ten cuidado que dañar es el planeta por pulsarlo si lo hace dos veces explotará hemos eliminado ese planeta inocente pulsándolo dos veces luna rebote hará por las paredes flotantes hasta que llegue un planeta parece que tenemos un caramelo de planeta orbitando a luna vamos a usarlo para hacer un planeta pulsa donde creas quieras hacer un planeta eres un natural el recuerdo sólo puedes hacer un planeta si tienes caramelo este planeta ya que luna está en el planeta ajustemos el gameplay puedes hacer zoom e ir más rápido vale yo creo que pillas la idea vamos adelante allá vamos ahora que estamos en un área peligrosa ten cuidado y no dejes que el luna toque las fronteras los planetas vienen en varios tamaños cuanto más grande el planeta más fuerte la grave la fuerza gravitacional vamos a hacer un planeta grande para que camine dependiendo cuánto sostenga el estilus podrá hacer un planeta distinto pulsa donde haya más hueco y entonces tiene es prometedor mantén el objetivo en mente que el objetivo es navegar a la salida pues se ven ahí en el mapa superior ups no espera un segundo esta vez parece que luna le ha unido un monstruo vicioso espacial controlando la velocidad de luna podemos evitar el contacto exacto lo has hecho ahora vamos a pulsar de este planeta y ir a la meta esto es el tuto vale has visto que el monstruo se ha pulsado cuidado a donde van los monstruos pulsados bienvenido al planetarium luna actualmente está en su planeta hogar aquí puedes ir a donde quieres ir usa lo que ha aprendido y navega el planetario para seleccionar una galaxia esto incluye que concluye la selección de mighty milky way buena suerte y no no vale 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 me equivocado y usado un caramelo bien 11 empecemos listo listo 1 1 listo nivel superado continuamos continuamos 1 2 1 2 cuidado con el borde cuidado con el borde 2 2 12 2 4 4 5 5 3 5 6 7 5 5 6 7 7 9 debo decir que ha tenido una potra total 1-2 superado vamos ahora con el 1-3 oh boy Ya está Buen trabajo Nivel superado 1-4 ¿Sabéis que está hablando francés? Oh, voy Buen trabajo Otro menos Quinto nivel Primero game over Ay Creí que había empezado abajo Arriba A veces uno puede cometer errores ¿Sabéis? Oh, voy Tened en cuenta que todavía necesitamos algunos caramelos Las mecánicas aquí en Mighty Milky Way no son fáciles de hacer Aprender pero no son difíciles de dominar Oh, voy Y esto encima lo estoy jugando en hardware original, como ya sabéis Aquí no hay emulación que valga Demasiado alto No, 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 no Y ¡Naldas! El error ha sido mío. Y pensar que posteriormente WayForward se ha convertido en una empresa. Es una empresa super maestrosa. Son maestros puros y duros. Con lo de Mighty Switchforge y sobre todo River City Girls. Oh boy. Ya está. Conseguido. Es Ray Kana. Por lo menos hay zonas seguras esta vez. Y sin usar caramelos. Son maestros. Son maestros. La carrera La carrera Por fortuna esta vez teníamos ahí una zona segura Planeta destruido Planeta destruido Planeta destruido Planeta destruido ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quietecito! ¡No metas la gamba! ¡Vámonos! 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 ¡Ya está listo! Con esto ya tenemos, pues, 16 minutos de programa. Pero por ahora quiero parar. Porque tengo otras cosas que hacer. Volvemos enseguida. Bueno, es hora de ir al mundo 1.8. El último que dejamos anteriormente. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo ha pasado. Y no bueno. Ah, claro que estábamos con la 3DS casi recién encendida hay que esperar y ya y ya Casi era perfecto Bien, justo A mi manera Bien Ahora sí, 1.8 listo Por un poco esto Por lo menos aquí se podía rebotar Oh, voy ¿Por qué me haces esto tan difícil? Oh, my God Esto no es fácil, eh La victoria y la defensa se distinguen, ¿no? Ah, ah, ah ¿Por qué me haces esto tan difícil? ¿Por qué me haces esto tan difícil? ¿Por qué me haces esto tan difícil? ¡Qué elito soy yo! ¡El S.T.O! Bueno, es hora del boss ¡Gracias! 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 del jefe. Y así se gana el jefe. Y así se gana el jefe. Creo que si cada mundo tiene 10 niveles, superaremos 5. ¡Qué fácil! ¡Qué oro! Segundo nivel. ¡Ay, pero qué ha pasado! Es que además sin caramelos es más difícil. Vale, ya tengo el plan. ¡Uy, se me va el lápiz! ¡Dominotei! ¡Es romper los dos planetas y ganar! Toma destrucción. ¡Vamos ahora por el 3! Voy a ganar el top box. Necesitaréis 3 corazones. Necesitaréis 3 corazones. ¡Bien! ¡Ah! ¡Pero si lo tenía! ¡Ya! ¡Topozzo! Me gusta el entuceo. Me gusta el entuceo. ¡Ah! 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 ¡Madre mía! ¡Ah! 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 Este juego no es difícil. Bueno, en estos momentos. Sólo ya sé, el champion. si haces así no debería haber problema deberías poder joderlos a todos los que alguna vez han estado en tu contra tal estás en toda la boca en todo el morro por qué solo piensas en ti mismo por lo menos mighty flip champs todavía puede comprarse en la playstation 3 me voy a chinchar dije que no me fueras a chinchar me vas a poner las cosas feas porque si me las pones feas nos vamos a pagar mucho ay dios esto puede salir bien y a la vez mal vamos dispara hola hola por fortuna está enviado al punto que yo quería cuestiones cuestiones aún hay que girar un poco más por supuesto vamos a poner un frenito para joder pibito buena idea jefe buena idea jefe Ahora habrá que dar un par de vueltas Hasta que Hasta que el enemigo no se ponga en plan humillador De sentidos Tú y yo vamos a tener un problema Y lo sabes verdad Proliferante antisocial La gran problemática es que el enemigo No se ponga en el punto Como siempre Tú solo piensas en ti Ti, 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 ti Y yo voy a acabar contigo Lo sabes No, no, no No, no, no Y no, no No, no, no Y no, no que te vayas a volar ah, lo habéis visto, vuelvo a ganar nos quedan un par de niveles y ya estaremos listos ay, no necesitamos un disparo óptimo uno se va a freír y ahora hacer que funcione ¡te mataré! has proliferado contra mí vas a morir no me voy a dejar ningún problema en las chaves no vas a ganar te lo digo yo ¿creéis que era tonto? pues no lo soy soy mejor de lo que creéis maestro que sepas que no puedes conmigo ya estamos cuatro niveles superados y nos queda uno el quinto con esto ya acabamos el programa de hoy no, no, no te acerques ¿Wan? no, 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 no ¡ay, electrocutado otra vez! Esto es dificilito Pero al menos vamos a superar ya 15 niveles de este juego En el primer programa de la serie Ok, pues vas a ir a mi ¡Justo! No me puedes tocarlo, ¿sabes verdad? Has proliferado Has tocado a Adrián Y no vas a ganar tu poza ¡Pero si no te acabo! ¡Madre mía! ¿Se está poniendo chuleta conmigo? No debes hacer eso y lo sabes ¡Monstruo! No vas a ganar No ganarás No lo harás ¡No lo harás! ¡A votar! Hay una forma de hacerlo ¡Así! Y así amigos, tenemos ya 15 niveles superados en Mighty Milky Way Yo lo que espero es que hayáis disfrutado con el primer programa de Mighty Milky Way En el siguiente episodio superaremos 10 nuevos niveles Los 5 últimos del mundo 2 Y los 5 primeros del nivel del mundo 3 ¡Chao!